Saludos a todos. Este mes, el presidente visitó ciudades a lo largo de Estados Unidos para hablar sobre lo que nuestro país necesita hacer para garantizar un mejor negocio para la clase media. Esta semana, el presidente habló con estudiantes de preparatoria y universidad en Nueva York y Pennsylvania sobre la vía más segura hacia la clase media, algún tipo de educación superior. Y aunque la educación superior es más importante que nunca, de igual manera nunca ha sido más costosa. Por eso, durante los últimos cuatro años, hemos contribuido a hacer la educación universitaria más asequible para millones de estudiantes y familias, a través de becas y préstamos que les rinden más que antes. Desde que el presidente asumió su cargo, más hispanos están asistiendo a la universidad, con más de 37% matriculados actualmente. Pero todavía queda más para hacer, para que la universidad sea aún más viable para las familias latinas. Por eso, el presidente ha propuesto nuevas y importantes reformas para lograr que la educación universitaria sea más asequible y facilitarles a las personas pagar por su educación. En primer lugar, vamos a comenzar a clasificar las universidades con base en las oportunidades que ofrecen. Si están ayudando a estudiantes de todo tipo de orígenes y alcanzar el éxito en los resultados, el valor que representan para los estudiantes y los padres. En segundo lugar, vamos a estimular la competencia entre universidades con base en innovaciones que ayuden a más estudiantes a graduarse en un tiempo más corto, a un costo menor mientras que se mantiene la calidad educativa. Y en tercer lugar, vamos a ayudar a más estudiantes a administrar su deuda de manera responsable, haciendo que un mayor número de ellos sea elegible para un programa de pago de préstamos denominado pay as you earn, pague según lo que gana, que limitará sus pagos al 10% de lo que gana. La educación superior no debe ser un lujo ni algo que depende del azar. Es una imperativa económica que debe estar al alcance en cada familia en los Estados Unidos. Gracias y les deseo un magnífico fin de semana. Gracias. 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 Gracias.